Muy buenas niños Poyer y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de vuestro youtubero de confianza. Como ya sabéis de este cuerpo serrano han bebido más de 400 mujeres, 300 de ellas mamis experimentadas, que han cumplido las delicias de vuestro caudillo y han hecho de él todo un maestro en esto de las artes amatorias. Y hoy, como vuestro sensei que soy, quiero compartir este pozo de sabiduría y experiencia que me ha regalado la vida con todos vosotras. Porque un niño Poyer de corazón tiene que saber cómo contentar a sus damas. Y como sé que más de un Pichacorter me ve porque ha salido de su cueva al ver la notificación de un nuevo vídeo. Por cierto, y aprovecho para decir que os suscribáis al canal y activéis la campanita porque si no, luego no os enteráis de las actualizaciones. Hoy hablaré de todas esas cosas que os preocupan, como el tamaño de vuestro pequeño amigo, la forma, cómo cuidarlo y todos esos truquillos que yo utilizo y que he ido aprendiendo con el tiempo. Así que os adelanto de lo que trataría el vídeo de hoy. Ya sé que todos los niños Poyer tienen los 30 cm reglamentarios, pero a algunos os sigue atormentando el tema del tamaño. ¿Es importante el tamaño de una buena berenjena? Sí, pero no es tan importante como muchos de vosotros pensáis y que os hace darle mil vueltas a la cabeza. A ver, yo en mi trabajo he visto actores que no van precisamente sobrados de centímetros, pero sí que he visto cómo le dan placer a una mujer, cómo tratarla y cómo hacerla disfrutar y llegar al clímax. Para esto es importante que cuando estéis con una pareja o chica de continuo, variéis mucho de posturas. Tenéis que fijaros en la postura que mejor se os da y que sintáis que ella lo está sintiendo, lo estáis disfrutando, tú también, y que más profundo llega, más se notan. Esto, aparte de la postura, está muy relacionado con vuestros movimientos de cadera, porque a cada uno se le da mejor una posición determinada. Cuando tengáis escogido cuáles son los movimientos que mejor se os dan y en qué posturas os sentís más cómodos, ya habéis inventado la rueda, ya habéis a tiro hecho, así que repetid esa postura con las compañeras que tengáis. Esto hará que cada vez cojáis más confianza y os saquéis de la cabeza el rollo del tamaño. No hay una postura determinada que le vaya a dar más placer siempre, porque cada chica varía y hay unas chicas a las que le puede gustar una y hay otras chicas a las que le puede gustar otra. Además, a ti se te puede dar mejor una u otra también, pero sí que, por ejemplo, una postura que funciona bastante bien es la de doggy, la de perrito. Es una postura muy básica y fácil de hacer en la que la mujer siente mucho, puesto que llega más profundo y además es la postura favorita de muchas mujeres. Esto hará que hasta los pichacortes tengan relaciones placenteras. Una de las consultas que más recibe el Dr. Poyer gira en torno a la curvatura de nuestro amigo, lo que vuestro estimado conoce como complejo de Capitán Garfío. Esto, más que un defecto, en muchos casos es una virtud, porque llega directamente al puntito que tiene que atacar. Para ello hablaremos de diferentes tipos de curvaturas, el boomerang o el boomerang invertido, o el mal del nepe político, que es de derechas o de izquierdas. Para ello voy a dar las posturas claves para los diferentes tipos. El boomerang. Para esta forma os voy a recomendar dos posturas. Una, que yo llamo la silla de la reina. En esta postura el hombre se tiene que tumbar completamente y la mujer se sienta encima de él, con los pies apoyados en el hombro del hombre. Entonces el hombre le sujeta con las manos los tobillos y simplemente tiene que hacer un gesto para detrás y para adelante. Esta postura es tan efectiva que recomiendo hacerla al final, porque si no, esta vez el que se va a quedar a medias eres tú. Otra postura muy efectiva para este tipo de curvatura es la del misionero, pero con las piernas de ella sujetas por aquí arriba. Esta posición es muy fácil de hacer y en este caso simplemente tenéis que intentar llegar lo más dentro y arriba posible. El boomerang invertido. Volvemos a retomar la milenaria técnica del doggy style. Tened en cuenta que aquí lo más importante es siempre llegar al punto clave. En este caso, adentro y abajo. Y para los que tenéis el problema del mal del nepe político que es de derechas o de izquierdas, os voy a dar una posición centrista que es la misma postura. Colocad a vuestra chica en posición fetal, mirando para Valencia o Extremadura dependiendo de para qué lado calcéis. Pero recordad manteniendo siempre en mente lo verdaderamente importante, llegar al punto clave. Para muchas también es muy importante tenerla como un chico de dos años, y no me refiero a así, sino sin pelos. Así que os voy a contar directamente como yo me depilaba antes y como me depiló ahora. La verdad es que yo antes de trabajar en esto no le daba mucha importancia al tema de la depilación o al menos no lo llevaba de una manera tan cuidada. Al principio, como muchos de vosotros hacéis, lo primero que hacía era comprar una cuchilla y rasurarme el huevamen con ella. Pero esto es un gran error. Primero porque se producen cortes, segundo porque aunque lo hagas bien, se producen muchos granitos. Y eso, quieras que no, pues a vuestra dama Poyer o vuestro caballero Poyer no le va a gustar demasiado. Y si te dedicas a lo mismo que yo, tampoco es muy estético que se vean tus granos genitales en 4K. Además, yo era un cutre de cuidado y lo que hacía era coger la cuchilla y depilarme directamente en seco. Entonces ni me decía la cuchilla, ni me echaba jabón, ni espuma de aceite, ni nada de nada. Vamos, que parecía de Bilbao. Y aunque yo nunca os recomendaré que lo hagáis con cuchilla, si por ejemplo no tenéis dinero para haceros la láser, os da miedo o no queréis haceros la cera porque duele o lo que sea, si preferís hacerlo con cuchilla os aconsejo que no lo hagáis en seco y a lo loco como yo, que humedezcáis bien la zona, os echéis espuma de afeitar. Y es importante también que si es la primera vez que os depiláis, si tenéis un buen arbusto, uséis primero unas tijeras para recortar los pelitos. Porque meterte directamente con la cuchilla, con los pelacos, pues al final se van a enredar, os van a dar muchos tirones, os va a oler y va a ser una experiencia que no vais a querer repetir. Luego también hay más formas de hacerlo, como puede ser la cera en las pelotas. Lo que pasa es que esta no la recomiendo tanto porque es un poco doloroso. Ya depende del grado de dolor que esté dispuesto a soportar cada uno. Esto al final es como un tatu, pues hay zonas más sensibles y zonas menos. Yo personalmente tengo que reconocer que me lo hice una vez y aunque fue un poco doloroso, la verdad es que no fue tan doloroso como yo me esperaba, pero tampoco ha sido la forma menos dolorosa que me lo he hecho, la verdad. Pero sí es verdad que esta ha sido la vez que mejor me ha quedado de todas, porque si te queda como el culito de un bebé, tardan mucho más en salir los pelos y además evitas los ganitos. Lo que pasa es que esta técnica pues tiene zonas en las que a lo mejor a vosotros os duele más. Directamente en el escroto, pues puede ser un poco más doloroso, o por las ingles, debajo, ya depende de cada uno. A mí personalmente donde más me dolió fue un poco por las ingles, que es como una piel más finita y lo sentí más sensible, pero por la parte del pubis y eso, la verdad es que, aparte del tirón, no fue un dolor tan grande, simplemente como cuando me lo hicieron en la pierna en el reto del directo de Navidad que el que hice. Y luego hay otra forma que seguro que muchos de vosotros estáis pensando, pero aquí hay que tener mucho cuidado, que es el láser o la fotodepilación. Para esto normalmente se va a una tienda especializada. Existen máquinas de depilación casera que directamente las compras de Amazon o de cualquier otra tienda y te lo puedes hacer tú en casa, pero ni eso os ocurra pasarosla por esa zona a vosotros mismos. Básicamente porque si te lo pasas por las nueces te puedes quedar estéril, así que siempre os recomendaré ir a una tienda especializada en depilación por láser para que si os lo hagan de manera profesional y así vuestras canicas quedarán a salvo. Un problema que es más común de lo que la gente piensa y sobre todo más común también de lo que muchos hombres reconocen es que no se levante tu amiguillo, que ese día no esté por la labor y directamente pues no haga caso, no responda. Y tengo que decir que esto es un problema mental. Y os lo digo yo que trabajo en el no-pod. A lo largo de mi carrera he visto a cientos de chicos debutar en mi trabajo y al final la cabeza es lo que manda. Cierto es que no es lo mismo en mi trabajo que con tu pareja porque al final es mucho más difícil con personas mirando, grabando, bueno, lo que ya he contado muchas veces, pero al final también es 100% mental y si hay algún culpable de que no pases del estado pistacho es tu propio cerebro. Para esto lo que yo os recomiendo es que alarguéis mucho más los preliminares. Pues no sé, daos besitos, acariciaos, entrad un poco en tono, en calentura. Aunque de esto de los preliminares ya hablaré yo en una segunda parte de este vídeo. Pero también es verdad que es muy importante que no os rayéis porque no podéis tener la expectativa de querer bajaros los pantalones y tenerla ya así en un actor. Aunque niña spoiler, yo sé la edad que tenéis porque me lo dice YouTube en sus analytics y a una edad comprendida entre 18 o 26 años tampoco es lo más común que no se os levante el amiguito porque sois jóvenes y puede que tengáis un problema. Así que yo os recomiendo que perdáis la vergüenza, que acudáis a un médico y que le contéis vuestro problema porque no va a ser la primera vez que haya escuchado que a alguien le pasa eso, ya lo ha escuchado cientos de veces, por lo cual ni se va a reír de vosotros, ni vais a quedar en ridículo. Es mucho más común de lo que vosotros os pensáis y lo que ahora es un problema pues tal vez en 15 días, un mes o dos meses se va a quedar en una simple anécdota. Y un problema más común todavía que el anterior es los que os vais como un mirlo. Este es un problema que le ha pasado a todos los hombres alguna vez en su vida. Sobre todo en las primeras relaciones cuando uno es inexperto, nunca ha probado mujer y esta deseoso de tocar pelo. Vuelvo a repetir, este es un problema que le suele pasar a mucha gente joven en sus primeras relaciones. Así que no os preocupéis porque sé que muchos de vosotros os rayáis demasiado con estas cosas y en la mayoría de los casos esto lo cura la experiencia. Yo os voy a decir los trucos que he utilizado algunas veces. Está el cambio de postura. Lógicamente si estás en una postura en la que te estás excitando demasiado, estás sobreexcitando, cambia hábilmente de postura para parecer todo un maestro del Kama Sutra y concederte un pequeño respiro. También está el truco del calambre, que consiste básicamente en cuando estás en una postura que te gusta demasiado, ponerte ¡ay, ay, ay, ay! Hacer como que te ha dado un tirón y decirle, espérate un momentito que me ha dado un calambre y tengo que hacer un respiro de 5 minutos. Con esto quedaréis bien y podréis volver a la carga al 100%. A esta técnica algunos lo llaman hacerse un neymar. El más efectivo de todos, pero a la vez el más arriesgado, es pensar en viejas gordas cagando. Pero tened cuidado porque si os metéis demasiado en el papel podéis llegar al mal que he descrito en el punto anterior. Y uno que os recomiendo encarecidamente, que seguro que a muchos de vosotros no se os ha pasado a la cabeza, es parar, decirle a vuestra novia que vais a llegar y que os de un respiro. No os sintáis vergüenza de esto y no seáis tan cabrones de dejarlo ir y no avisar a vuestra primera dama. Bueno, niños poller, pues estos han sido mis trucos para contentar a una dama en la cama. Habrá una segunda parte donde desvelaré algunos crujitos más para solucionar esos problemas que os atormentan. Así que atentos al canal porque saldrá muy pronto. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y si os ha sido así, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que os llegue bien las notificaciones y todas esas mierdas. Y recuerda, vine y apoye, no picha corte. ¡Adiós, amigos!